Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y otra de las fiestas esperadas de este año nuevo, pues es el desfile de las rosas allá en Pasadena, California. Ya está casi todo listo para su edición número 125. Cientos de voluntarios dan el toque final a los carros alegóricos y a las carrozas. De acuerdo con los organizadores, este año se utilizarán cerca de 22 toneladas de rosas y flores exóticas de todo el mundo para darle vida a este desfile. Este año, Dani Leclerc y Aubrey Roots, junto con Sharon Rafael y Mina Miller, se convertirán en las primeras parejas del mismo sexo en encabezar la celebración.